Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de los mil suscriptores que hemos alcanzado en el canal. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento por esto, por el primer objetivo del canal de YouTube. Y comentarte al mismo tiempo, ¿cómo es que nace este canal? ¿Cómo es que nace la idea de crear este canal de YouTube? Para que podamos compartir videos con todos ustedes. Mira, te comento que yo soy hijo de un periodista, Nelson, mi madre es profesora. Entonces, desde muy pequeño yo estaba apegado a lo que es el periodismo. Mi papá le encanta el periodismo, le encanta todo lo que es los medios de comunicación. Y bueno, por ende, me gusta mucho el tema de la edición, me gusta mucho el tema de la fotografía, me gusta mucho el tema de la locución, etc. Entonces, empiezo a crecer y en el colegio, juntamente con un grupo de amigos, a ver, me voy a acordar mi amigo Meji, mi cumpa Meji, está mi amigo Chino, está Nils, está Lima. Son unos muchachos que me han acompañado en el primer programa radial que he conducido allá en Bermejo. Yo soy de Bermejo, la frontera con la Argentina, un pueblo muy bonito, caluroso, pero muy bonito. Ahí nace donde nosotros empezamos a conducir un programa juvenil para todos los muchachos del colegio, ¿no? Y nos encantaba. Entonces, cuando salimos del colegio ya no estábamos juntos para poder seguir conduciendo el programa. Cada uno toma su rumbo para estudiar, para escoger una profesión en la vida. Entonces, es cuando ya en época de universidad yo ya no estaba con todos ellos. Me decido por hacer un programa radial yo, solo mi programa folclórico. Se llamaba Folcloreando tu Corazón. Me acuerdo de ese hermoso programa. Y bueno, compartía música folclórica, tanto del departamento de aquí de Tarija, de mi querida Bolivia, incluso del norte argentino, folclore de otros países también, ¿no? En el cual compartíamos con toda la gente bermejeña. Una vez que ya en la universidad conducía mi programa, todo eso, terminaba la época de los programas. Tenía que esperar hasta que inicie de nuevo la nueva gestión para poder conducir mi programa. A veces el tiempo también ya no daba. La universidad es un poquito pesadita. El tiempo ya no daba para poder ir a la radio, para poder hacer las entrevistas. Decido crear un canal de YouTube en el cual el objetivo es mostrarte los lugares bonitos, las cosas bonitas, lo bonito que era mi bermejo. Al mismo tiempo también hay videos que hemos subido de mostrarte lo olvidado que está en algunos lugares, lo dañado que está, podemos decir, por las mismas personas que hacemos uso de esos lugares. Entonces, concientizar también a lo que es el cuidado de estos bonitos lugares, ¿no? Y así es como nace en Bermejo con un grupo de amigos de la universidad también, donde los muchachos me acompañaban a grabar videos, mi amigo. Lo decimos los gansos. El ganso Alex, Pape, Salay, le decimos a otro amigo porque es macho, pues baila Salay. Un grupo de amigos que hacíamos videos de aquí para allá, mostrando algunos lugarcitos. Y lo decido subir yo al canal de YouTube para compartir con todos los que puedan ver mis videos en la plataforma. De ahí es como decidimos ya también irnos a grabar a otros lugares por motivos laborales. Estoy en Tarija, ya no vivo en Bermejo, pero vivo en lo que es en la provincia Cercado. Y así también de aquí del departamento ya poder mostrarte algunos que otros lugares bonitos. Pienso volver a hacer mi programa radial algún momento aquí en Tarija, en alguna radio que me abra las puertas voy a hacerlo. Pero no voy a dejar de compartir algunos videos que sean bonitos de algunos lugares o tal vez si veo que está muy dañado, olvidado, así lo voy a hacer también para que generemos conciencia, para que aprendamos a hacer uso de estos lugares y si dejamos basura ya estamos haciendo un daño. Tenemos que levantar la basura, tenemos que acomodar, etcétera, etcétera, y dejar lo mejor de lo que hemos encontrado el lugar. Así es como nace el canal, te comento, y así es como estamos ahorita. Felices y contentos por tener los mil suscriptores que son ustedes. Muchas gracias, de verdad, el primer paso cumplido de nuestro canal. Ahora, ¿cómo se logra estos mil suscriptores? Mira, yo te comento de que es bonito que vean tus videos. Es bonito, pero no tenía una desesperación por llegar. Sabía que tarde o temprano lo íbamos a lograr. Así que lo único que hacíamos era compartirlo en las redes sociales. Como les digo, era un poco, hay videos que son para incentivar a la gente, a las personas a que hagamos las cosas bien, a que usemos las cosas bien. Entonces, de esa manera lo compartíamos, los amigos también, las personas que nos ven de otros países, de otros departamentos. Muy contentos y agradecidos nosotros, y esperamos que nos sigan acompañando. Los mil suscriptores llegaron así, pero si quieres algún consejo para poder alcanzarlos rápidamente, te recomiendo que puedas subir videos constantemente. Eso te ayuda mucho. A veces el tiempo hace que no puedas subir muchos videos, pero si quieres llegar rápidamente, tienes que estar constantemente creando videos, pero no cualquier contenido. Tiene que ser un contenido específico, un contenido bonito, que a vos te guste. Un contenido que te guste a vos, porque lo vas a hacer mañana, lo vas a hacer a los tres días, lo vas a hacer a la semana, lo vas a hacer al mes, porque te gusta. Ese es el consejo, las horas de visualización es de que, pucha, alcances estas horas mostrando tu contenido. Que la edición que hagas también sea atractiva. No digo que yo soy un gran editor, ¿no? Pero la edición que vos hagas tiene que ser atractiva. Tiene que tener algo bonito, tu presentación, no sé, algo así. Pues create tu canal de YouTube si no tienes, si te gusta hacer videos, compartir en las redes sociales, hacelo. Estás en todo tu derecho, la plataforma es libre, no te cuesta nada. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal también, para que puedas acompañarnos de aquí en adelante, porque vamos a hacer algunos videos también bonitos de aquí de Tarija. Si algún momento tenemos una oportunidad para viajar a algún lado, para ir a cualquier provincia, ¿sí? Acompáñanos en el canal, estamos contentos de verdad, acompañanos, vamos a estar compartiendo más videos con todos ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por ser parte de este canal, muchas gracias por estar con nosotros en cada video. Un saludo enorme hasta donde nos vean, gracias de verdad. Déjenme su comentario para saber desde dónde nos ven. Muchas gracias, de todo corazón les agradezco. Suscríbanse a nuestro canal para que seamos mucho más todavía y podamos llegar a un montón de lugares. Gracias, chao, muchas gracias.